¡Jejeje! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gensinipack Y chicos, estamos aquí con el evento Fortuna Multicolor y yo ya he acabado este evento, tengo un montón de fotos para poder regalar Así que nada chavales, hago este vídeo para que ustedes me pongan sus UIDs de Europa, ¿vale? Yo tengo esta cuenta, está en Europa, pero también tengo cuenta Latinoamérica Así que si hay alguien de Latinoamérica que me quiere poner su UID, me lo puede poner Que yo creo que esta noche puedo hacer directo en Latinoamérica Y puedo regalar las que me regalen por ahí, ¿vale? Puedo intercambiar y que alguien me regale y yo se las regalo a ustedes y tal Pero si hay alguien de Europa que necesita fotos, tengo todas estas que están viendo en pantalla porque yo ya acabé el evento Así que todas estas que están viendo en pantalla, yo se las regalo a ustedes Así que nada chavales, ya saben, pónganme su UID o pónganme su Nick, si ya los tengo agregados al Gensin para poder regalárselas, ¿vale? Así que nada chavales, espero que les haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bueno!